Música El amor Siempre me voy a enamorar De quien en mí no se enamora Y es por eso que me hace más llorar Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que subir vida Me la solía Vivir así es morir de amor Soy bendigo de sus besos Soy su amigo Pero yo quiero ser más que eso Me la colía Me la colía Eh 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 21. ¡Exacto! ¡Qué chiquito! ¡Sí, señor! Me encantan los talentos jóvenes que vienen con esa frescura. Siento que hay varias cositas que como coach, porque ya claramente voy a ser tu coach. Gracias al cielo que nadie se ha vuelto. Gracias. Hermoso. Sí, siento que hay que administrar bien los recursos que uno tiene para que la técnica no sea invasiva para el oído del receptor. Siempre hay que primero entender que las canciones tienen que venir desde la interpretación y desde el sentimiento y luego que la técnica siempre va a ser como si a la gente uno lo hiciera así. Eso tiene que ser, pero no tiene que ser la manera en la que uno canta. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Pero tenía una cantidad de recursos infinitos que podríamos organizar bien y ser una voz realmente potente y arriba. Me ha gustado mucho tu registro, o sea, es brutal lo que hiciste con tu voz. Y de hecho, te voy a confesar que al principio dije, es varón es chica, varón es chica. Tenías algo ahí. ¿Cómo eso? Algo ahí, pero algo rico con el tono de tu voz, ¿cachai? Como con la manera en la que cantás, es muy flexible tu voz. Y eso te permite también una transversalidad para poder escoger canciones. Claro. Y con eso también no encerrarte en un género y decir, yo soy esto, sino que tener así una paleta de colores para poder cantar. Darlo todo. Sí, pero gracias, mi amor. Así que, bienvenido, mi equipo. Gracias. ¡Bravo! ¡Amor! ¡Amor, este equipo! ¡Me encanta! ¡Muy amor! ¡Verdad, mi rey! Ahí, ahí va. Precioso. ¡Muy bien, muy grande! ¿Qué? ¡Estaba en Loli! ¡No, por favor! ¡La cagó tu voz! ¡No, por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! Y yo también tenía esa duda. ¿Sí? ¿Si era hombre o mujer? ¡Wow! Yo estaba seguro. Pero decía, si es mujer, ¿por qué no va más arriba? Exacto. Entonces ahí como que dijeron quizás no lo sea. Yo sabía que era hombre, sí. Yo sabía, yo sabía que era hombre. Fíjate, lo bueno es que lo hizo diferente a la original. Sí. Es que eso se agradece. Pero tiene tantos garigoles que abusa. Y yo creo que eso es lo que Cami tiene que trabajar. Es una voz joven. Claro, es una voz jovencita. O sea, tiene 21 años. Sí, está chiquitillo. Sí, por eso hay que ayudarle. ¡Qué verdad! Gracias. ¡Bien, Cami! ¡Felicidades! Gracias, mi reina. Me gustó mucho él. Creo que se puede hacer. Harto con él. Hay que organizarlo, ordenarlo. Tiene 21 años. Sí, está chiquitito. Yo a su edad también era muy desordenada para cantar. Está recién empezando. Yo a su edad también era muy desordenada para acudir. Sí. Tiene 21 años total.